Las iglesias hundidas más impresionantes del mundo Parroquia de San Pedro Apóstol Esta iglesia se encuentra en el lago Churumuco, en Michoacán, México. Fue construida en 1800 y el mismo José María Morelos y Pavón oficiaba misas ahí. Tanto esta iglesia como el pueblo quedaron inundadas cuando el expresidente Lázaro Cárdenas decidió construir la presa del Infiernillo. La iglesia del pueblo de Potosí En 1984 el pueblo de Potosí fue desalojado ya que el gobierno de Venezuela decidió construir una hidroeléctrica. La iglesia del pueblo de Potosí se encuentra hundida en la presa Uribante Caparo, en el estado de Táchira. El monasterio fue totalmente desmantelado y el pueblo totalmente arrasado cuando la región comenzó a inundarse. La torre del campanario del monasterio Makarievsky Este monasterio fue construido en Rusia y dedicado a San Nicolás. Fue inundado artificialmente en 1938 en las orillas del río Volga. En 1940 los soviéticos embarcaron en un proyecto para hacer que el río Volga fuera navegable todo el año, incluso en los inviernos. Esto significaba que tendría que inundar toda la región. 96 ciudades y más de mil aldeas fueron totalmente inundadas. A la iglesia le fue construida una isla artificial alrededor suyo para su protección. La Catedral de los Peces Con la creación del lago Ebro en 1952, durante la dictadura de Franco, varios pueblos quedaron sumergidos bajo el agua y la Catedral de los Peces, antes conocida como la Iglesia de Villanueva, es el único edificio que permaneció sobre la superficie y que ahora se encuentra aún en perfectas condiciones. El pantano del Ebro actualmente es un lugar protegido por su naturaleza y visitado por miles de turistas que llegan a visitarle. La Iglesia de Petrolandia La Iglesia de Petrolandia es otro resultado más del progreso y la modernidad de una nación. En este lugar, el gobierno de Brasil construyó una de las hidroeléctricas más grandes de este país en América del Sur. Y este techo en forma de la letra B invertida, es uno de los pocos vestigios de los que fue un pueblo en décadas pasadas. La Iglesia Quechula de Chiapas Su historia es una de las más interesantes. Esta iglesia fue construida por monjes dominicos en México en el siglo XVI y quedó totalmente sumergida y olvidada bajo el agua de la presa Malpaso en 1966. En el 2002, el nivel de la presa que se encuentra en el río Grijalva bajó 25 metros. La Iglesia Quechula, hasta el momento olvidada, reapareció de la nada. Actualmente académicos de este estado consideran que se trata de un monumento de gran valor histórico y podría ser registrado como Patrimonio Nacional de México. La Iglesia del Rosario Bendito en Hassan Esta iglesia fue construida en 1727 por jesuitas en la región de Karnataka, en la India. Lo más interesante es que algunas veces se deja ver cuando el nivel de agua baja lo suficiente. El gobierno de la India decidió construir una hidroeléctrica para proveer de electricidad a la región, pero esto provocó que un pueblo y su iglesia quedaran totalmente sumergidos. El campanario de la iglesia de Graun en el lago Recia Sin duda, uno de los monumentos más hermosos de este top, debido al tipo de la torre y por el paisaje nevado que lo rodea. El campanario de Graun se encuentra en Tirol, Italia y forma parte de un pequeño pueblo rodeado de un paisaje montañoso espectacular. Pero en 1939, la compañía de luz y el gobierno decidieron unificar dos grandes lagos creando el lago Recia. Lamentablemente el pueblo de Bolsano-Bosen se encontraba entre ambos y tuvo que ser inundado.